Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, tengo triste el corazón. Cada mañana mido a la tercera, que él me abre como lo amo, Rosa, salvaje, soy yo, Rosa, salvaje, tengo triste el corazón, Rosa, salvaje, Rosa, salvaje, que él me abre como lo amo, yo. La, 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 la ¿Qué haces aquí? ¿Trabajar? ¿Qué otra cosa puede hacer? No, es que, ¿sabes? Yo creía que ella... Soledad, permítame un momento. Despido a Rosa en la puerta y enseguida entro a trabajar. Está bien, pero no te vayas tardos horas despidiéndote. No, unos minutos solamente. Bueno, ven. Ven, Rosa. Ándale. ¿Cómo supiste que estaba yo aquí? Pues es que vi que venías para acá y luego usted seguí para platicar contigo. Oye, linda, tú me estabas contorrando con eso de que eres enfermera, ¿verdad? Rosa, vuelve a tu casa. Mañana platicamos y te explico. Bueno, linda, pero nada más dime, ¿qué? ¿No eres enfermera, de verdad? No. ¿Y entonces cómo le vas a hacer para cuidar a Rogelio? Pues hasta ahora he salido adelante. Casi no hay nada que hacer. El tratamiento de recuperación se lo hace Leopoldina. Híjole, linda, de veras, ahora sí. Me dejaste con el ojo cuadrado, hija, ¿eh? Me quedé como muda. Anda, regresa a tu casa. Ya te dije. Mañana platicamos. Bien, entonces. Por favor, Rosa. A nadie le digas lo que has descubierto de mí. Me daría mucha vergüenza que alguien supiera la verdad. Por eso ni te preocupes. Para eso somos cotachos, ¿no? A nadie le voy a decir nada. Ni siquiera a la manina. Gracias, Rosa. Y te dejo. Tengo que trabajar. ¿Neo? No, no, no. Qué bueno que ya llegaste, Poletio. Te estuve llevando al negocio, pero saliste temprano. Tenía una junta afuera. ¿Pasa algo? Es que... tienes un recado urgente de... ¿De quién? Bueno, de tu mamá. ¿Mi madre? ¿Estás segura? Llamó Carmen, su ama de llaves. No entiendo nada. Es que doña Rosauro está enferma. ¿Qué tiene? Su corazón anda mal y está en el hospital. Muy delicada. ¿Corre peligro de muerte? Sí, hija. Dios mío. Doña Rosaura, la orgullosa, la dura y cruel doña Rosaura, se siente morir. Parece que está arrepentida de todo el daño que te hicieron ella y tu papá, a quien Dios haya perdonado. ¿Quiere verme? Sí. En parte para pedirte perdón. Y en parte para... para hacerte una confesión. Dentro de tu corazón y si el mundo se opone una cerveza y un refresco. Oye, ¿tú? Dígame, señora. Es muy linda tu amiguita, ¿eh? Sí, mucho. ¿No necesita trabajo ella? Yo creo que sí, pero depende de lo que sea. Yo pudiera dar la chamba a ti de mesera, como tú. ¿Sabe qué, señora? Rosa es una muchacha limpia y decente de que jamás aceptaría trabajar aquí. Nosestaba que no lo podía creer. Bueno, ella sí se lo pierde, fíjate. Anda, sigue atendiendo a la clientela, ya. ¿Qué puede querer confesarme mi madre? Pues, eso solamente ella lo sabe. Carmen, ¿no te dijo de qué se trata? No, solamente que cuando llegaras, fueras o te comunicaras por teléfono. Mira, aquí tienes el número del hospital y la habitación. Gracias. ¿Bueno? Habla, Polet. Señora, ¿cuánto tiempo? Recibí su recado, Carmen. Ay, señora, su mamá está muy enferma. Sí, los médicos están muy pesimistas. la señora Rosaura piensa que se va a morir y quiere hablar con usted. Dice que tiene una confesión que hacerle. Sí, sí me dijo Eduviges. Usted no sabe de qué se trata, Carmen. No, la señora Rosaura no me ha comentado nada, solo quiere verla. Voy cuanto antes para allá. si quiere, venga por la mañana. Ya la durmieron. Y según dijo la enfermera, no despertará en toda la noche. Es igual. Iré. Pasaré la noche con ella. Ay, mija, por fin llegas. Ya me tenías con el Jesús en la boca. Pues sí, pues estaba chameando, María. Sí, pero nunca habéis llegado tan tarde. Sí, ¿verdad? Pues que me entretuve por ahí. ¿En qué? No, es que había mucha gente en la calle, mucho embotellamiento ahí. ¿Tan lejos fuiste? Sí, pues me fui hasta la Guerrero, pero vendí más estampitas de la Bicina de Guadalupe que nunca, vendí un chorro. Más gracia traigo un hambre, pero de perro bailarín más. Siéntate, ahorita mismo te sirvo. oye, ¿y no sabes cómo le ha ido a Linda en casa de los Linares? No me he platicado con ella. ¿Por qué? No, pues nada más por saber. A ver, mija. Yo imagino que bien, ¿no? Oye, manina. ¿Qué? Este, no, nada. A ti te pasa algo, Rosa. ¿Cómo que? Hola, ven a la diente que mañana no tengo clases. Si quieres vamos a vender juntos. Órale. Pero yo vengo en el centro, ¿eh? Ay, pues para el centro no puedo. ¿No? ¿Por qué? Mi mamá no me deja. No, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Mañana no vendo estampitas y vendo libros como tú, ¿sale? Mañana a tu terno los vamos a buscar los libros y nos ponemos a vender. ¡Sale! Eso sí, en la misma esquina de siempre a ver si vemos a la seña aquella que nos compró todo, ¿no? Ojalá tengamos suerte, ¿no? Buenas noches, mi amor. ¿Qué? ¿Vas a salir? Sí, Roque, voy a ver a mi madre. ¿A doña Rosaura? ¿Y eso? Su corazón anda mal. Está en el hospital. Parece que se siente morir y quiere verme. Voy a pasar la noche con ella. ¿Quieres que te acompañe? No, no es necesario. El chofer me lleva. Me cambio y voy contigo. No, no te preocupes. Si pasa algo te aviso enseguida. Tengo que darle gracias a Dios por haberme dado a la mujer más buena del mundo. Libre de rencores, de mezquinares. Mira que después de cómo se ha portado doña Rosaura contigo. Es mi madre. Si cometió errores, no soy yo quien para juzgarla. Para eso está Dios. Ay hermanita, tienes una cara que... No me siento bien Dulcina. Desde el desayuno estás mal, ¿verdad? Sí. Tengo una revoltura de estómago terrible. El joven Eugelio dice que tampoco hoy baja a cenar. Gracias luego Lina. ¿Pueden comenzar a servir? Bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿También te sientes mal? Es lo absoluto. Desde que nos sentamos a la mesa no has dicho una sola palabra. Tienes una cara de aburrido. Quizá lo esté. Ay, pues es muy fácil remediarlo. Leonela puede quitarte el aburrimiento. ¿Tú crees? Ah, claro. ¿Tú qué dices, Leonela? Que si Ricardo quiere después de cenar podemos ir al cine o a bailar. Hoy es viernes y la noche es joven. ¿Qué dices, Ricardo? No tengo muchas ganas de salir. Pareces un viejo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No voy a poder comer. Creo que la mayonesa de los langostinos me repugnó. Tengo unas náuseas terribles. Mejor subir a acostarte, candida. Algo debe haberle caído mal. Tengo una ansiedad terrible. Dolor de cabeza. Por Dios, queridita. Si no estuvieras segura de que eres una señorita, ¿pensaría que estás embarazada? Hazle caso, licenciado. Sube a acostarte y que Leopoldina te dé algo para la digestión. Sí. Sí, yo creo que es lo mejor. Con permiso. Y discúlpenme, por favor. Ay. Es hipocondriaca. Vive con una pastilla en la boca. Bueno. Entonces, ¿qué, Ricardo? ¿Vas a salir con Leonela un rato? A lo mejor. Quizá lo que me haga falta sea eso, divertirme un poco. ¿Sabes, Dulcina? Ricardo anda preocupado por la salvaje. Pero no lo creo, porque ya Ricardo la sacó de su vida y de sus pensamientos. No te creas. La salvaje está en problemas y Ricardo quiere resolvérselos. Hay problemas. Ay, por favor, hermano, ya deberías haberle pedido el divorcio. Los problemas de Rosa ya están solucionados, Leonela. Tendrán que irse de la ciudad perdida, pero los van a indemnizar para que al menos tengan para cambiarse. Felicidades. Ay, eso hiciste por ella. ¿Y lo sabe? Por desgracia yo no hice gran cosa. No finjas. Estás haciendo méritos por la salvaje, pero ella no quiere nada contigo, ¿eh? ¿Qué te preocupa? Mejor. Te sentías en deuda, ¿no? Pues es suficiente. Ya le has pagado. Ahora diviértete con Leonela esta noche y olvídala ya de una buena vez. Señorita Dulcina, tenemos pendiente lo del banco y las acciones. ¿Cierto? Si no tiene inconveniente, después de la cena lo vemos. ¿Le parece? Claro. Rubión. 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 ¡Gracias!